Hombre, por Dios, el 31 de octubre me acuerdo que mi esposa empezó a fastidiar, empezó a cansar y mi esposa que es más canzona que una visita con un zapato cagado y a María Ventura, mi Dios, hombre empezó a decir, papi, 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 ¿y usted de qué me va a disfrazar? y yo, ¿cómo que de qué le va a disfrazar, mi amor? pues, depreso dijo, ay, tan bueno, y sí, no la dejé salir en todo el día en el ejército le preguntaron a un soldado a ver, soldado Orozco, ¿para usted qué es la patria? dice, mi madre a ver, soldado Ramírez, ¿para usted qué es la patria? dice, mi tía, ¿cómo así? y yo soy primo de este man me quedo yo donde la familia de mi cuñado cuando escuché que la esposa le dijo, dice ay, que negro, yo quiero fornicar dice, ¿qué? yo quiero fornicar, le dice el negro y vos no tenés Mastercard hombre, y estaba yo en un baño público haciendo cola ahí, nada, que salió el que estaba el paciente ahí, cuando llego yo y toco la puerta ahí cuando adentro, dice hey, ocupado y yo, ¿quién hay ahí? dice, yo ya va a salir ya está saliendo llegan una gente en un carro oscuro lo más de bonito y tocan en una puerta abre una señora a la orden hágame un favor la viuda de Martínez no señor la esposa de Martínez esposa pero ya lo que vamos a dar de esa carroza hombre, estaba un niño estaba un niño por allá en un lago le dice un man ¿qué hubo? ¿qué le pasó? dice es que yo soy un niño sin hogar niño sin hogar y su mamá y su papá ellos sí se hogaron y se fue el negro con la negra es que a pasear por todo el centro cuando pasaban por un centro comercial cuando vieron un poco de electrodomésticos vieron de adeto un poquito cuando la negra es que hay negro negro, negro ¿qué pasó, eh? yo quiero dividir ¿cómo que dividir? si no sabes multiplicar ni restar vas a saber dividir a un primo mío le pasó que quería aprender a manejar moto y llega y se sube en esa moto y ruuuuun y el man se pegó una estrellada a la barraca ¡pum! cuando despertó dice doctor doctor, ¿cómo estoy? dice el man ¿cuál doctor? yo soy San Pedro hombre, esta semana que estamos en una discusión impresionante mi esposa y yo me dice ¡eh Ave María! es que yo no estoy de acuerdo con que usted no hay no comprar llantas sabiendo que usted no tiene carro yo le dije ¿cómo usted compra brasiles y yo no le digo nada?